Tras la explosión de Tlahuelilpan ocurrido el pasado 18 de enero del 2019, el Huachicol se ha convertido en uno de los problemas que han incrementado en Hidalgo, en lo cual no han podido detener las autoridades estatales ni federales. El Huachicol se terminó en palabras del presidente López Obrador cuando realizó una gira por Hidalgo el 21 de junio del 2019, apenas seis meses después de que se registrara la explosión del gasoducto en la localidad en la cual murieran más de 70 personas y más de 130 heridos. Los jefes de las bandas o los que se dedicaban a estos ilícitos sacaban pipas, esa era la práctica, por eso este accidente tan lamentable de Hidalgo. Entonces, eso ya se logró detener, ya no se da. Sin embargo, el pasado 9 de febrero el Ejecutivo reviró las declaraciones anteriores al reconocer que en el estado de Hidalgo se han localizado varias tomas clandestinas de robo de combustibles, por lo que reforzara la vigilancia. Es un llamado al pueblo de Hidalgo, porque es donde más tomas clandestinas tenemos y a las autoridades. De acuerdo con los datos de Pemex, Hidalgo es uno de los estados que tiene más robo de combustible en todo su territorio, principalmente Cuauhtepec de Hinojosa. Tan solo entre el 1 de diciembre del 2018 al 9 de diciembre del 2020 se han registrado 1,583 tomas clandestinas solo en esa entidad. Lo que tenemos como principal problema que enfrentar juntos es el fenómeno del huachicol, del cual derivan otras figuras delictivas. Entre las entidades que también reportan altos índices de huachicol se encuentran el estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Coahuila, Tabasco, Michoacán y Tamaulipas. Sin embargo, las fuerzas de seguridad como la Guardia Nacional desplegadas en estos estados no han podido detener el robo de hidrocarburos, informó para Canal 6, Gabriel Hernández.